Todo el mundo en patilla, en la discoteca. Desacatado. Enpatillao. Enpatillao. Arco, arco. Fah, fah. Roo, sumo las manos y las botellas pa'rriba. Siempre las móviles tenemos prendidas. Vamos a mandarla hasta que se haga batería. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Humor. Todo el mundo en patilla, en la discoteca.